Empecemos por Mead World. ¿Y qué es? Se trata de un desechado especial, con el sobrenombre Mead World, traducido al español, quiere decir, pared de carne. Concepto general de este infectado. Se trata de un infectado con gran resistencia, y que poco a poco se dirige de manera lenta a los supervivientes, y comienza a absorber los ataques, la cual los zombies rápidos se dirigen a ti. Ahora hagámosle un análisis detalladamente. Primer punto. En el juego. En el punto de vista del juego, se trata de un infectado voluminoso, cuando dice que tiene una gran resistencia, se podría decir que cuenta con una cantidad de puntos de vida, y atraparte mientras que tú tratas de matarlo. Segundo punto. Agilidad. El siguiente punto que toma es que se dirige lentamente. Bueno lo que más me gusta del juego es que es realista, a que me refiero, a que cada infectado tiene su propio límite, eso se nota que el bumer, por ser gordo es menos ágil, y se dirige lentamente. Tercer punto. Habilidad. Bueno el otro punto es que, comienza a absorber los ataques, mientras le disparas, como una distracción, bueno esto es algo genial en el punto de vista del lado de los infectados, y con esto se cual fue el motivo de eliminarlo del juego, continuemos. Cuarto punto. Ataque. El otro punto que toma es que mientras el absorbe los daños físicos, y mientras le disparas viene una horda, bueno podríamos decir, que el viene, de manera lenta, pero con una gran resistencia. Y que mientras absorbe los ataques vienen infectados, como una horda similar al bumer, pero sin vomitar punto es decir, podría semejarse este infectado con los tigres. Si, ya se. WTF. Y porque lo digo. Bueno en los tigres al inicio, la madre va en busca de presas para sus crías, y cuando caza o atrapa a una, la presa está a disposición de las crías y de la madre. Ya me entendiste. En este caso el Mead World, sale en busca de superviventes, y cuando retiene a uno, adivina que pasa. Vienen los zombies. Quinto punto. Motivo de su eliminación. Y porque digo que encontré el motivo de su eliminación, bueno. Que pasa si el Smoker, o el Chacker, o el Joker, o la Witch te atrapan, pues lo sabes, estás a su merced, hasta que alguien venga a ayudarte, y si no, pues mueres. En este caso es semejante al Bomber, porque cuando te echan la bilis, ¿qué pasa? Pues vienen los zombies a atacarte, pero la diferencia de este es que te puedes mover y correr de los zombies, pero con el Mead World, no. Ya valiste, estás estancado ahí, y mientras te baja el mismo infectado la vida, la tremenda horda viene a joderte. O sea es como un doble ataque, y sería tedioso, muy tedioso tenerlo de enemigo, por esas sencillas, razones, te inmovilizas y toda la horda se concentra en ti, y un masivo ataque en una casada de Mead World. ¿Cómo matarlo? La única manera de matarlo es cuando te atrapa, ya que sus defensas bajan y su ataque incrementa, por lo tanto solo puedes matarlo, sacrificándote. Comparación de ataque. En este punto, dejaré saber cuánto aproximadamente podría dañarte este infectado. Como viene y dicho, es como un doble ataque masivo. Y podríamos compararlo, cuando un boomer te vomita y rápidamente viene un charger y te empiste. Así de poderoso sería un solo ataque, y por eso lo eliminaron, por ser muy fuerte y que moriría rápidamente en un minuto en modo fácil, ja. Imagínate en experto. Información adicional. Este infectado tiene más virtudes que defectos en habilidades, porque es más feo que cachayo que ino. Primero bien lento, pero escondido, luego cuando lo ves, no puedes matarlo, hasta que alguien sea atrapado, y esperar una gran muerte si no lo mata rápido. En serio, no sé si agradecer que lo hayan sacado, porque si no sería un problema más grande que el tanque en combinación con el boomer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!